Y cada vez que nosotros alabamos, bendecimos al Señor, grandes cosas suceden en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza y de la adoración, nosotros proclamamos la soberanía de Dios en nuestra vida. Amén. Así de que hoy lo invito, póngase de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a bendecirlo. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Pero fuerte, con ganas. Levanta sus manos y diga conmigo, soy victorioso en el nombre de Cristo. Oiga, pero eso nadie se lo cree. Primero tiene que creerlo usted. Amén. Dígalo fuerte, soy victorioso. Soy victorioso. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Ahora mire lo que está a su lado y dígale, tú eres victorioso. Tú eres victorioso. En el nombre de Cristo. Amén. Pero todavía falta más esa intención. A ver, que lo escuchen los problemas. Soy victorioso. Soy victorioso. En el nombre de Cristo. Amén. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Más fuerte, todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Denle un fuerte aplauso, señora. Aleluya. Vamos las palmas arriba. Cuatro, ya no un grito de jubiló. Vamos las palmas arriba. Vamos a declarar victoria. En este momento. Venga. Victoria, la victoria mía es. ¿Cómo dice? Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Ahora usted conmigo. Vamos. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. No se escucha fuerte. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Vamos con las palmas. Suerte, te crees, cabajo. Y tu luna es renacado. El sol se pagó. Cuando Josué, por hoy. Porque Josué obedeció. ¿Cómo dice? Iglesia, vamos. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Lo escucho más fuerte. Dígalo. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Dígalo más fuerte. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Levanten sus manos y dígalo. Victoria, la victoria mía. Mía, mía. Con un fuerte aplauso, señor. Ahora yo les pregunto. ¿Cuántos? ¿Cuántos en esta tarde se sienten victoriosos? Dígame. ¿Cuántos en esta noche van a salir llenos de bendición en este lugar? Dígame. ¿Cuántos están dispuestos a cantarle hoy al Señor? Dígame. A ver, di un grito de júbilo. Un grito de victoria. Vamos, las palmas arriba. Ahora sí vengan las palmas bajando. Victoria, la victoria mía es. ¿Cómo dicen? Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. ¿Cuánto? Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, se pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Fíjate. Mira lo que hizo Dios. ¿Cómo dice? Mira lo que hizo Dios. Sacó mi cuerpo, tocó mi mente. Él salvó justo a ti. Mira la madre. Mira la madre. Es el mismo de ayer. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo Dios. ¿Cómo dice? Mira lo que hizo Dios. Sanó mi cuerpo, sanó mi cuerpo, sanó mi cuerpo, tocó mi mente. Él salvó justo a ti. Jesús. Mira la madre. Es el mismo de ayer. Y alabaremos. Mira lo que hizo Dios. Victoria, fuerte. Victoria, la victoria mía es. Sígalo. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paso el peligro en la batalla, victoria, la victoria mía Las palmas arriba ¿Quién vive? Cristo ¿Quién reina? No se oye Vamos las palmas arriba Yo le pregunto, ¿usted sabe cantar? ¿Sí o no? ¿Usted quiere alabar al Señor? ¿Sí o no? Lo va a repetir después de mí Vamos, y dice así Victoria, 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 victoria Bendito sea Señor Tu pueblo te alaba Tu pueblo te levanta las palmas Te bendice Aleluya A ver si se ha acabado Solo las palmas arriba Cuantos vienen enfermos Bien las manos levantadas A ver Ahora ¿Está listo para gritar? ¿Si o no? ¿Está listo para saltar? ¿Está listo para correr? Vamos Uno Dos Tres Ahora si Salta Corre Celebra Gira Mira lo que hizo Dios Mira, 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 mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Dígalo, dígalo Mira lo que hizo Dios Salto mi cuerpo El de la batalla Todo esto con un finete Pues salvo Y el de la batalla Es el mismo pechache Mira la batalla Mira lo que hizo Dios ¡Vamos, victoria! Victoria, la victoria, mirajes Victoria, la victoria, mirajes Si mantengo mi paz, suerte le da la batalla Victoria, la victoria, mirajes ¡Vamos! Victoria, la victoria, mirajes Conmigo Si mantengo mi paz, suerte le da la batalla ¡Fuerte, iglesia! ¡Virroria! ¡Viva! ¡Mira! 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 Bendito seas, Señor Las palmas son para ti Aplauden a él Bendito seas Bendito seas, Señor ¿Sabes? Hoy es un día de mucha bendición Porque este día en el que estamos hoy aquí Es un día Que Dios ha tenido dispuesto Desde siempre Y el lugar que tú estás ocupando hoy El lugar que tú estás ocupando Es un lugar que Dios tenía reservado para ti Prepárate para esta noche de bendición Pero hoy Pero hoy A nosotros nos corresponde hacer algo Dice el Papa Pablo VI No hay evangelización posible Si no es con la fuerza del Espíritu Santo Y ya Jesús decía Les conviene que yo me vaya Porque enviaré el Paráclito El Consolador Vamos a pedirle al Espíritu Santo Que venga Y déjame decirte hoy Para ti que vienes por primera vez Cuando un pequeño Cuando un bebé no sabe hablar Pero reconoce quién es su padre Quién es su madre Y ese bebé se golpea Ese bebé se lastima Inmediatamente que vea papá Que vea mamá ¿Sabe qué es lo primero que hace? Levanta las manos ¿Y sabe por qué levanta las manos? Porque tiene confianza Porque tiene esperanza ¿En qué? En que papá en ese momento Lo va a cargar Lo va a tomar Lo va a abrazar Tal vez usted hace mucho tiempo No se aparece aquí en la iglesia Tal vez usted se siente alejado de Dios Tal vez hoy usted tiene Y viene cargando un montón Un sinfín de problemas De enfermedades ¿Pero sabe qué? Hoy le lanzo un reto Atrévese A levantar las manos A pedirle a ese padre Dios tan bueno Que hoy lo tome Que hoy lo abrace En medio de las dificultades En medio de la tristeza En medio de los problemas Levanta tus manos Vamos a pedir al Espíritu Santo Y tal vez no sabes cómo hacerlo Pero hoy tan solo dile Con tus propias palabras Ven a mi vida Ven a mi corazón Y si hoy tienes tanta necesidad Y si hoy tienes tanta necesidad Así como es tu necesidad Es grande ¿Cuál es tu necesidad También que sea hoy? Tu petición delante de Dios Por tus hijos Por tu matrimonio Por tu vida Vamos Vamos No tengas miedo Levantemos las manos Delante de Dios Y digámoslo juntos Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Señor Vamos Abre tus labios Y cántalo conmigo No tengas miedo No tengas miedo iglesia Levanta tus manos Hasta arriba Con esa confianza Y díselo fuerte Conmigo vamos Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven séllanos Señor Ven hoy aquí Amigo del cielo Ven a nosotros Ven a nosotros Ayúdanos Sé nuestro guía Y sé nuestro dueño Ven llénanos Ven séllanos Señor El Espíritu Santo Te llena a todos Señor Vamos, dígalo fuerte, dígalo fuerte, vamos El Espíritu Santo Te llena a todos Te llena a todos Señor Ven sobre el Papa Sobre los obispos Sobre sacerdotes Religiosas Y los laicos Ven Señor Renueva la paz de la Iglesia Ven, llena a todos Ven, séchan a todos Señor Fuerte Iglesia, fuerte, díselo, vamos Ven, Espíritu Santo Ven, llena a todos Señor Ven, Espíritu Santo Ven, llena a todos Ven, séchan a todos Señor No tengas miedo en llamarlo Es el Espíritu de Dios Es la promesa del Padre Que se derramó el día de Pentecostés Y hoy se derrama en nosotros Yo he visto al Espíritu Santo sanar a los enfermos Liberar a los oprimidos por el diablo Es la promesa del Padre Levanta tus manos Pon a tu familia Pon a tus hijos Pon a tu esposo Pon tus necesidades Porque hoy necesitan ser llenos De la fuerza del Espíritu de Dios Y no tengas miedo Vamos a decirlo juntos Vamos a invocarlo Con todo nuestro corazón Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Vamos, vamos, vamos Abre sus labios Ven, Espíritu Santo Vamos Que se escuche fuerte ese clamor Dígaselo, dígaselo Ven, Espíritu Santo Por nuestras familias Vamos, vamos Díganlo Ven, Espíritu Santo Por nuestros hijos Por nuestros jóvenes Ven, Espíritu Santo Por nuestros enfermos Vamos, vamos Díganlo Ven, Espíritu Santo Vamos Levante su clamor Dígaselo Ven, Espíritu Santo Solo tu voz Iglesia fuerte Vamos Ven, Espíritu Santo Más fuerte Más fuerte, más fuerte Ven, Espíritu Santo Una vez más Una vez más Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven, llénanos Ven, sé llanos Señor Señor Ven, Espíritu Santo Ven, llénanos Señor Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos, Señor. Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos, Señor. Una última vez, con toda la fuerza de su corazón. Ven llénanos, ven llénanos, Señor. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. Santa María. Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, le invito a que tome un momento asiento. Siéntese. Quiero decirle que hoy estamos muy contentos de estar en esta comunidad. Y que hoy la predicación que vamos a desarrollar es precisamente para las personas que se encuentren peleando, que se encuentren en un estado de batalla. Que estén guerreando por la felicidad de su familia, por la felicidad de sus hijos, por la felicidad en su vida. Y que esas personas que se encuentran en la vida. Y que esas personas que hoy se encuentran en batalla. Déjeme decirle una cosa. Es necesario que dejemos de caminar de derrota en derrota para caminar de victoria en victoria. Tenemos que ser victoriosos en el nombre de Jesús. No podemos seguir caminando de derrota en derrota. Es momento y es tiempo de caminar de victoria en victoria. Victoria en nuestra vida. Victoria en nuestra familia. Victoria en nuestra profesión. Victoria en el lugar donde cada uno de nosotros nos desarrollamos. Pero hay gente que lucha. Y hay gente que parece que las cosas le salen siempre de mal en lo peor. No es cierto. Hay gente que lejos de que en su vida vaya prosperando. Parece que alguien le está metiendo el pie. Y no entiende por qué. Y no se pregunta. Y dice Señor. Pero si yo voy a los retiros. Si yo voy a los congresos. Si yo oro. Si yo rezo. Si yo estoy contigo y no sé qué me pasa. Voy en mi vida caminando. Y parece que voy a gastas. Porque voy pesando. Porque voy incluso tratando de salir adelante. Y parece que todo lo que hago. Me sale contrario a lo que he planeado. Y entonces comenzamos con una vida llena de frustración. No es cierto. Hay mucha gente que hoy está viviendo una tremenda crisis. Crisis en su vida familiar. Crisis en su vida sentimental. Crisis en su vida profesional. Crisis en sus valores. Crisis económica. Y esa palabra de crisis nos suena ya. Tan común y tan comercial. En nuestra vida. Que le preguntas a la gente. ¿Cómo estás? Estoy en crisis. Después van a decir. Ahí viene a crisis. No es cierto. Veanle la cara que tiene al lado. Veanle si tiene la cara de crisis. Unos ni siquiera le dan la sonrisa porque están tan en crisis que hasta están mudando de dientes. Por eso esta predicación se llama así. El porqué de los problemas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mire. Todo esto tiene que remontarse a algo. Cuando nosotros vemos un árbol. Lo primero que nos fijamos son en los frutos de ese árbol. Nos fijamos en el verdor. Nos fijamos en sus ramas. Nos fijamos en su tronco. Pero pocas veces pensamos que ese árbol tiene una raíz profunda. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Muchas veces nos hemos fijado en el resultado de los problemas. Pero nunca hemos peleado en la raíz de esos problemas. Y déjeme decirle que muchos de nosotros no estamos conscientes de que peleamos con problemas. Problemas que incluso vienen desde antes de que nosotros naciéramos. Déjeme decirle por qué. Porque el hombre tiene algo que se llama trascendencia. Y la trascendencia es la capacidad del ser humano de dejar huella. En la vida muchos hombres y muchas mujeres dejan trascendencia. Sea para cosas buenas o sea para cosas malas. Y sabe una cosa. Muchos de nosotros hemos estado luchando con una trascendencia. Con una herencia que nos han dejado. Y que nuestra vida vamos cargando de generación en generación. Permítame explicar primero el punto. Y después vamos a entrar a la palabra. Cuando un espermatozoide se une con un óvulo. En ese momento los papás heredan el color de los. ¿De los qué? ¿El color de los? ¿Cierto o no? Y hasta dice mira es igualito que su padre. Y se pone el padre bien pachón. Sale igualito a mí. Y de repente sale la de la suegra. No es cierto es igualito que mi hija. ¿No? ¿Sí o no? Pero vemos que esa persona ha heredado el color del pelo. El color de los ojos. El color de la piel. Pero hermanos. Quiero decirles una cosa. Así como se hereda el color del cabello. El color de los ojos. También se heredan las maldiciones. También se heredan las ataduras. También se heredan los problemas. Y hay veces que nosotros venimos heredando problemas de generación en generación. Esto lo sabemos fácil. La filosofía popular dice algo trascendente. ¿Hijo de tigre? ¿De tal palo? Bueno en este caso de tal tal tronco. No es cierto. Eso lo ha dicho la filosofía popular. Pero fíjense. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a precisamente lo que nos quiere enseñar la palabra. Nosotros entendemos. Y la palabra de Dios dice en el libro del éxodo. En el capítulo 34. 34 en el verso 5 al 7 esto. El Señor descendió en la nube y permaneció allí junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó. El Señor es un Dios compasivo y bondadoso. Lento para enojarse. Y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones. ¿A lo largo de cuánto? ¿A lo largo de cuánto? Y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes. Sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera o cuarta generación. Palabra de Dios. ¿Hasta qué generación? Hasta la tercera o cuarta generación. ¿Quiere decir entonces hermano? Que tal vez yo vengo arrastrando las consecuencias que hicieron mis padres y que hicieron mis abuelos. Y que hicieron claro que sí. Hay muchos de nosotros que venimos cargando consecuencias de ataduras, de maldiciones que no nos permiten, que no nos dejan prosperar en nuestra vida, que no nos dejan ser felices, que no nos dejan seguir adelante. Mire, una de las grandes cosas que a mí me pasó, cuando yo comencé a entrar en el terreno del amor de Dios, algo tremendo me invadía. Cada vez que yo invocaba al Espíritu Santo, yo no podía sentir el amor de Dios en mi vida. Y era tremendo esto porque yo levantaba las manos y yo necesitaba sentir su amor. Y le decía, Señor, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no vienes a mí? Y cuando unas semanas de intercesión hicieron oración por mí, el Señor les regala una palabra de conocimiento y les dice, el problema viene por su papá. Y sí, sí, precisamente porque papá tenía una característica. Papá ha sido mazón toda la vida y ha jurado rebeldía en contra de Dios. En ese momento, las hermanas comenzaron a orar por mí y llegó un sacerdote y comenzó a orar y le dijo, Señor, corta todas las ataduras que vengan desde su padre, desde su abuelo, que impiden en este hombre sentir tu amor. Amor, déjeme decirle que justo en ese momento mi relación con Dios cambió. Hay gente que estamos repitiendo los mismos pecados de nuestros padres. Hay gente que vamos cargando con las mismas cosas de la generación, de generación en generación. Fíjese usted, hay veces que el padre es alcohólico y la hija termina casándose con una persona que es igual de alcohólico que el papá. Y viene el nieto y comete lo mismo. Hay historias generacionales de adulterio. Hay historias generacionales de brujería. Hay historias generacionales de homosexualidad. Hay historias generacionales de maldición. Y sabe una cosa, hay personas que buscan la felicidad, que van buscando de camino en camino, tratando de ser felices y llegan a la tumba y nunca encontraron esa felicidad. Usted no ha visto esa clase de personas que llegan al confesionario y le dicen, Padre, vengo a confesarme de los mismos pecados. Y que hasta el Padre se quede diciendo, otra vez tú, ya sé, el mismo pecado, la misma penitencia. O es mentira. ¿Cuántas veces la señora que es comunicativa por no decir chismosa, dice, ahora sí, prometo que voy a dejar de ser chismosa? Y sale del retiro contenta. La pared, la pared. Y se topa la comadra a las tres horas. ¿Qué crees? Te tengo un chisme nuevo. Vuelves a caer en lo mismo. Y es que déjeme decirle una cosa. En la vida espiritual, cuando el hombre tiene buenos hábitos, y esos hábitos son llenos de la gracia del Espíritu Santo, se llaman virtudes. Pero cuando el hombre va practicando malos hábitos, y se convierten en pecados, y ese pecado se repite, y se repite, y se repite, se llaman vicios. Y los vicios generan ataduras. Y las ataduras no nos permiten ser libres. Por eso hay gente que dice, ahora sí voy a dejar el alcohol, y nunca lo puede dejar. Por eso hay gente que dice, ahora sí voy a cambiar mi carácter, y nunca lo puede cambiar. Por eso hay gente que no se tolera ni siquiera a sí mismo. Hay historias de personas que no les importa vivir en el sufrimiento, siguen, y sí siguen, y sí siguen, y se repite, y se repite, y se repite. Y sabes que es lo peor, que si hoy tú no entiendes esto, vas a estar heredando a tus hijos una historia de maldición, una historia de ataduras. Y déjame decirte algo, que solamente la verdad nos va a hacer libres. El hombre que vive atado, vive esclavo, y el hombre que vive esclavo, no vive libertad. ¿Se entiende? Hay muchas cosas en nuestra vida que es necesario que el Señor vaya cortando, vaya sanando con el poder de su preciosa sangre. Pero ¿sabe qué? No se me ponga triste. Hoy es un día especial, porque hoy el Señor lo va a hacer en nuestra vida. Denle un aplauso, Señor, porque Él va a liberar nuestra vida. A veces pensamos que las cosas que nosotros hacemos no tienen una trascendencia directa. En mi vida, dentro del caminar con el Señor, me ha tocado estar en algunos momentos como auxiliar de exorcista. Y recuerdo el exorcismo de un niño de siete años de edad, que cuando el padre estaba realizando el exorcismo, comenzó a cambiar el tono de su voz. Y este demonio comenzó a hablar a través del niño y el padre le increpa y le dice, dime en el nombre de Jesús, ¿por qué estás aquí? Y el demonio gritando le dice, que su abuela me lo consagró. ¿Se va entendiendo? Hay muchas veces que nosotros dejamos una historia de maldición. Cuando tú llevas a tu hijo a las limpias, cuando tú consultas a los astros, cuando tú vas a la brujería, cuando tú has puesto tu confianza en los horóscopos, en la brujería, en la hechicería, en la magia. Estás creando una historia de maldición. Y por eso hay gente que, mira, conozco gente que es profesionista y nunca brilla. Ves gente que tiene un título, que ha sido todo profesionista en su vida, pero se le va el trabajo, y se le va el dinero, y se le va la vida como el agua entre las manos. Y qué triste es, porque esa persona, sin saberlo, vive con una tatadura. Y esa tatadura es una tatadura espiritual, que solamente el poder de la sangre de Jesús puede romperla. Pero para eso es necesario que nosotros le pongamos a Jesús todo nuestro árbol genealógico. Que le pongamos a Jesús todas las cosas que hay en nuestra vida. Cuando yo estaba preparando este tema, el Señor me revela una lectura que a mí me hace entender lo que está pasando. Y miren, miren, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18, en el verso 2. Los padres comieron la agua verde y los hijos sufren de dentera. Palabra de Dios. ¿Sabe qué es dentera? Es cuando los dientes comienzan a rechinar. ¿Ha tenido esa sensación? Que rechinan. Fíjense, ¿Quiénes se tragaron las uvas? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los padres. ¿Y quiénes padecieron? Quiere decir que la historia de fracaso o de victoria que tú estás realizando en tu vida, es la que le vas a heredar a tus hijos. ¿Una historia de amor con Dios o una historia de maldición? ¿Una historia de verdad o una historia de mentira? Y sabes, lo ver reflejado. Hay muchos, y yo me incluyo en eso, para mí el tomar la decisión de casarme fue muy difícil. Primero, por el problema de la homosexualidad donde Dios me rescató. Pero el segundo momento, porque yo nunca había vivido, había visto, había comprendido lo que es verdaderamente un matrimonio. Mis papás siempre estuvieron separados. ¿Y sabes una cosa? Yo entendía por matrimonio todo, menos lo que la palabra de Dios enseña. Y tenía un miedo tremendo, tenía un miedo a lanzarme. Porque había en mí una atadura que ha atendido y que estaba llevando mi vida a no tender a ser una familia. Se va entendiendo. ¿Qué estás sembrando hoy en tus hijos? ¿Qué estás sembrando hoy en tu vida? ¿Qué estás sembrando hoy en la historia de tu vida? Y que va a trascender en los niños que hoy estás viendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado? Nos quejamos hoy que hay problemas en nuestra comunidad. Nos quejamos hoy de la violencia. Nos quejamos hoy de todo el narcotráfico que puede haber. ¿Pero sabes cuál es el problema? Se llama ataduras. Y ataduras. Y ataduras. Y es que pensamos que en nuestra vida hay una crisis económica. O hay una crisis de valores. Pero la verdadera mente es que hay una crisis de Dios en nuestras familias. ¿Y sabe qué? Permítame decirle algo que va a sonar duro. Pero muchos de ustedes, muchos de nosotros, tenemos la actitud de ser padres o madres castrados en la fe. Porque nos preocupamos por darle a nuestros hijos una buena educación. Nos preocupamos por darle a nuestros hijos lo mejor. Es más, le decimos somos tus amigos. Pero ¿cuántas veces nos preocupamos por darle a Dios? ¿Cuántas veces nos preocupamos por sembrarle en Él un mundo mejor que solamente Dios lo puede dar? Nos hemos encargado, hemos traicionado el gran concepto del amor. Y escúchalo bien. Hemos querido llenar la ausencia de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia con cosas superfluas. Y queremos llenar la ausencia de Dios con la brujería. Y queremos llenar la ausencia de Dios con el materialismo. Y queremos llenar la ausencia de Dios con palabras bonitas, con alcohol, con vicios. Pero la ausencia de Dios en el corazón del hombre no se puede llenar con nada. Con nada. Porque en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, dicen los padres de la iglesia, ahí está, ahí está la necesidad de abrirse a Dios. Y hoy lo comprobamos. Y sabes, hoy estás aquí porque tienes necesidad de Dios. Díselo al que está a tu lado, díselo al que viene enfermo, díselo al que viene triste, díselo al que no cree. Hoy estás aquí porque tienes necesidad de Dios. Díselo, díselo. No importa que te ponga una cara toda pachona, sí. Díselo. Hoy estás aquí porque tienes necesidad de... ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? A ver, levanta la mano, ¿quién tiene necesidad de Dios? Hoy el Espíritu Santo tiene mucho trabajo. Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe? Hay algo bien importante. El hombre vive con algo que se llama libre albedrío. Es decir, tiene la capacidad de decidir. Y por eso el libro de Deuteronomio en el capítulo 11 va a decir algo tremendo. Delante de ti he puesto la bendición y la maldición. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso que dicen que el hombre es arquitecto de su propio destino? Y si el hombre está chueco, el destino que está construyendo, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿Y cómo quieres que sigan tus hijos ese camino? ¿Se va a estar entendiendo? Por eso hay consecuencias tremendas de la maldición. Y hoy voy a nombrar algunas. Para que en el momento que tengamos nuestra hora santa, podamos orar para que Jesús rompa, quebrante, libere, transforme. Todo plan de satanás en nuestra vida. Y se ha quebrantado toda maldición. ¿Amén, iglesia? Pero digan lo convencido. ¿Amén? ¿Quién tiene necesidad hoy de la liberación del Señor? Yo. Que se le note. Díganle al que está al lado que se le note. Eso. ¿Quién tiene necesidad de la liberación del Señor hoy? Amén. Aleluya, un aplauso, Señor. Un día estaba en la comunidad y había una mujer más o menos de 45 años de edad, con ocho abortos repetidos. Aquella mujer, su más grande ilusión era ser mamá. Pero era triste porque la mujer cada vez que quedaba embarazada, cada vez que quedaba embarazada, aborto seguro. Pero resulta que la historia de su generación, su madre, su abuela, su bisabuela, habían practicado abortos. Y eso, ahora estaba sufriendo ya las consecuencias. Cuando llega a la comunidad y me dice, hermano, ore por mí, ore por mi matrimonio. Y yo sé que Dios bendice y la felicidad es una bendición de Dios. El Espíritu Santo me dice en ese momento a mi corazón. Dile a esta mujer que va a quedar embarazada. Y yo le dije a la mujer. Dice el Espíritu Santo que hoy va a ser un milagro en tu vida. Y me responde la mujer bien gallito. Pues dile a ese Espíritu Santo que si me lo va a quitar como nosotros, no quiero nada. Y comenzamos a orar. Y aquella mujer comenzó a pedir perdón por los pecados de sus antepasados. Alguien una vez me preguntaba, pero ¿cómo puede ser eso? Si para que haya verdaderamente pecado, se necesitan tres cosas. Materia, conciencia y pleno conocimiento. Es decir, pleno conocimiento, pleno conocimiento y materia grave de pecado. Y yo le decía, sí. Pero hay un ejemplo que nos va a ayudar para entenderlo. Si yo dejo a un niño gatear en la mesa, a un bebé. Y hay un vaso con agua. Y el niño va a gatear en la mesa y tumba el vaso. Yo le pregunto. ¿El niño tuvo la culpa? ¿Tuvo la culpa? ¿Pero qué le pasó al vaso? Se rompió. Quiere decir, no hay culpa, pero hay consecuencia. Muchos de nosotros hemos incurrido en maldiciones. Sin culpa, pero hay consecuencia. Esta mujer comenzó a pedir perdón por los pecados de sus antepasados. Comenzamos a orar, invocando la preciosa sangre de Jesús. Y mire, hubo salgrado durante su embarazo. Pero era tiro por viaje estar orando, orando, orando. Ahora aquella mujer tiene una niña de aproximadamente nueve años de su edad. Dios la bendijo. Dios le cumplió. Dios le cumplió. Porque la mujer ante ver su maldición y las zapaduras levantó las manos y dijo una cosa y lo creyó. Y la mujer gritaba en medio de su oración. Yo valgo la sangre de Jesús. Yo valgo la sangre de Cristo. Ese es el primer paso para que verdaderamente hoy quédese libre. Creer que el sacrificio de la cruz de Jesús no fue inválido. Que su sangre es capaz de romper toda maldición, todo problema, de unificar toda consecuencia de maldición en tu vida. Por eso Dios tiene que creer. Y en el momento de la oración tiene que hacer una declaración de fe. Porque dice la palabra de Dios. Lo dice en el libro de Proverbios. En tu lengua está el poder de la vida o de la muerte. Está el poder de la bendición o de la maldición. Y cuando usted se levanta en fe, en medio de sus problemas. Y comienza a pronunciar. Y comienza a hacer una declaración. Valgo la sangre de Jesús. ¿Sabe qué pasa? Los infiernos tiemblan. Y los cielos estremecen. Porque está tomando usted autoridad en el nombre de Jesús. ¿Cuánto vales, iglesia? La sangre de Jesús. ¿Cuánto vales? A ver, que lo escuche tu problema. ¿Cuánto vales? Que lo escuche tu tristeza. ¿Cuánto vales? Que lo escuche tu depresión. ¿Cuánto vales? Que lo escuche la enfermedad que hoy te está quejando. ¿Cuánto vales? Que lo escuche tu enemigo. ¿Cuánto vales? ¡Vale la sangre de Jesús! Créelo. Vale la sangre de Jesús. Vale la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús tiene más valor que cualquier maldición, que cualquier problema que se haya estado en tu vida. Aleluya. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Por la sangre de Jesús. Voy a enumerar, decía, algunas causas de esas maldiciones. Rápidamente. Rápidamente. Primero. Maldición en nuestra vida económica. Es una consecuencia muy seria. ¿Cuántos de nosotros vivimos en drogados, endeudados y por más que trabajamos, parece que las cosas no prosperan? Pero sabe, muchos de nosotros hemos maldecido nuestra economía. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Cuando vamos y el fruto de nuestro trabajo lo tiramos en la brujería. ¿Cuándo hemos dejado de dar nuestro diezmo? ¿Cuándo dejamos de dar nuestra ofrenda? ¿Cuándo invertimos en el reino de Satanás? ¿En el alcohol? ¿En la droga? ¿En el cigarro? ¿En el placer? ¿En la sexualidad? ¿En la fama? ¿En el confort? ¿Y sabe? Por eso muchas veces nuestra economía no prospera. Por eso muchas veces nuestra economía no va para arriba. Porque hemos maldecido el fruto de nuestro trabajo. ¿Se va entendiendo? Número dos. Muchos experimentan esas consecuencias de esa maldición en sus hijos. Son padres buenos. Son padres que forman a sus hijos en la fe. Son padres que llevan a sus hijos a los retiros. Pero vienen problemas tremendos y que no saben de dónde salió. Es que ¿por qué mi hijo se está volviendo homosexual? Es que ¿por qué mi hijo está teniendo este problema? Es que ¿por qué mi hijo está con este problema de esta adicción? Hay cosas en nuestra vida que no entendemos el porqué. Y el porqué viene a una raíz espiritual. Y tenemos que pedirle a Jesús que rompa toda esa maldición. ¿Se va entendiendo? Otro punto. Son el fracaso de los planes y de los proyectos. ¿Cuánta gente hay que se propone planes? Es emprendedora. Proyectos. Voy a hacer esto. Voy a comerme el mundo. Y pone todo un negocio y estructura todo un plan en su mente, pero siempre termina de derrota en derrota. Y es que muchas veces los planes que hemos tenido son planes no de vida, sino de muerte. Y arrastramos maldición. Y arrastramos ataduras que no nos dejan seguir adelante. A veces son cosas muy sencillas. Yo pongo un ejemplo en mí mismo. Cuando me da la oportunidad de predicar acerca de la voluntad. Yo les he contado siempre, les quería decir, que el 31 de diciembre uno se hace a su propósito. ¿No es cierto? Y muchos dicen, este año voy a hacer así, este año voy a hacer asado, este año me voy a dedicar a esto. Y yo un día a día dije, este año voy a dedicarme a bajar de peso. ¿Por qué se ríe? ¿Qué cosa seria? Y ya ves que hay gente que se traga las uvas, ¿no? ¿Sí o no? Parece que trae aquí, no sé qué cosa, aquí metido. Y yo dije, bueno, cero pasteles, cero comida. Y viene el 6 de enero la rosca de Reyes. Hermano Pepe, ¿quiere una rosca? No, gracias, estoy adieta. Mi propósito de año. Y llega el 8 de febrero, el día del cumpleaños del hermano Pepe Nava, por si. Que lo vea, espero regalos ahí. Y un pedacito de pasteles, hermano. No, gracias, estoy adieta. Y viene el 14 de febrero, ándale corazón de bombón, de chocolate, mira, un pedacito, un poquitito. Y pienes un poquito. Y después viene marzo, abril, mayo, junio. ¿Y dónde estuvo el plan? ¿Dónde estuvo el plan? ¿Desapareció? Yo le estoy poniendo un plan. ¿Cuántos se plantean ser diferentes en el año? ¿Y cuántos de esos planes se han cumplido? ¿Cuántos? Porque ha estado atado a su voluntad. Se va entendiendo. Por último. Enfermedades. Recuerdo una mujer que me mandaba a hablar para orarle. Estaba en silla de ruedas. Y habían hecho resonancia magnética. Y habían hecho cuantas cosas. Y me dicen, hermano, venga a orarle a esta persona. Porque no puede caminar. Y cuando comienzo a orar por ella, me dice el Espíritu San Santo. Esa mujer tiene que perdonar a su hija. Porque esa mujer dijo, yo no la perdono que me arrastre y me quede en silla de ruedas. Y la mujer no perdonó. ¿Y dónde se quedó? En una silla de ruedas. Cuando comenzamos a orar, manifestó en ese momento un honro y un sentimiento. Cuando la mujer, todas las hijas y las hijas se levantan. Comienza a caminar. Hay cosas en nuestra vida que se manifiestan a través de enfermedades. Se va entendiendo. Por eso, es necesario que hoy, pidamosle a Jesús que rompa con el poder de su sangre. Todas esas ataduras. Amén, iglesia. Amén. Hay una actitud. Póngase de pie. Si usted reconoce que hay en su vida, ese tipo de ataduras, entiéndalo, ni el brujo, ni el chamán, ni Doña Mundia, la que talla con huevo, le va a hacer las cosas que vayan mejor. El único que puede romper esa maldición, el único que puede romper ese lazo, es Jesús. Sólo su sangre. ¿Pero qué necesitamos hacer? Cuando yo reconozco que hay una atadura en mi vida, reconozco que soy como el leproso. Y el leproso tiene que reconocerlo porque al leproso se le nota. La lepra es una enfermedad en la piel, que se va cayendo la piel a pedazos y sabe una cosa. La persona se va apestando en vida, la persona se quede en vida. Y cuando el leproso se encuentra en Jesús, corre y se cierra la rodilla. Y le dice una cosa. Si quieres, puedes liarme. ¿Qué tremendo es eso? Porque reconoce su enfermedad. Pero no solamente basta reconocer la enfermedad. Si no hay que reconocer, quien puede sanar la enfermedad. Se va entendiendo. Y al leproso no le importó hincarse delante de Jesús. No, no. Hay gente que todavía con sus ataduras guarda amarillas. No es cierto. Le dices, ¿cómo estás? Bien. Aunque tenga un mal aire atravesado. Bien. No es cierto. Aunque por dentro se esté reventando, ¿cómo estás? Bien. No, no. Reconozca. Reconozca que necesita a Dios. Reconozca que solamente puede sanar su enfermedad. Solo el poder de su sangre. ¿Y sabe una cosa? Es gratis. Es por gracia. Es por gracia. Es por amor. Para que se manifestó Jesucristo, dice el Evangelio. Jesús se manifestó para hacer las sombras de Satanás. Juan capítulo 10, versículo 10, versículo 10, dice el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Más sin embargo, no he venido a que tengan vida. Y vida en abundancia. Vida en abundancia. Vida en abundancia. Entiéndelo. No una vida cualquiera. No una vida cualquiera. No una vida mediocre. Una vida. Y dice el Evangelio y lo recalca. Vida en abundancia. En todos los aspectos. Nosotros somos hijos del Rey. Yo no sé si usted se considere hijo de otra cosa. Pero somos hijos del Rey. Y tenemos que tener una dignidad. Porque Él dio su vida. Y su sangre nos limpia. Su sangre nos restaga. Su sangre nos da vida nueva. Le voy a pedir un favor. Si hoy usted necesita ser sanado por Dios. No tenga miedo a abrir sus labios. El paralítico no tuvo miedo. El ciego no tuvo miedo. El leproso no tuvo miedo. Abriendo su labio. Hay varias clases de oraciones que la Biblia nos demuestra. Pero siempre nos dice que la Biblia nos dice que cada oración de combate. Que cada oración de guerra. Que cada oración de victoria. No es una oración de silencio. Cuando los muros de Jericho se derribaron. Todos tuvieron que gritar por la gloria de Dios. Cuando Bartimeo hizo que Jesús se parara. Para darle su milagro. Bartimeo le gritó a Jesús. Levantate las manos. Y clame a Jesús. Gríteme hoy. Que tenga piedad de usted. Va a repetir conmigo. Muy fuerte. Esta oración. Señor Jesús. Creo en el poder de tu sangre. Creo que moriste por mí. Y que venciendo la muerte resucitaste. Te suplico hoy. Que rompas en mi vida. Toda clase de atadura. Toda clase de maldición. Que rompas en mi vida. Toda cadena. Todo nudo. Toda opresión. Que haya. De generación en generación. Me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy. Y cuando te entrego todo lo que soy. Te entrego mi familia. Te entrego mis hijos. A los hijos de mis hijos. Para que haciamos una nueva generación. Para amarte. Para amarte. Para vestirte. Para glorificarte. Una nueva generación. Que esté llena de su presencia. Que esté llena de ti. Dame la libertad. Que solo tú puedes dar. Y ahora, ahora presenta nuestros problemas. De manera personal. Vamos a presentarse a Jesús. Presenta a Jesús. Clámalo a Jesús. Levanta tus manos y presenta a Jesús. Presente a Jesús ahora. Este es el momento. Este es el momento de que se los entregas ahora. No tengas miedo a presentarse a Jesús. No tengas miedo a presentarse a Jesús. Y si hoy el corazón está quebrantando. Y si hoy esa lágrima se está arrodando. Ahí, ahí, ahí. En tu lugar. Quebrántate la delante del Señor. Y ahí, ponte de rodillas. Y clámale. Que sabes su cosa. Cada lágrima que ella está cerramando. Cada oración que ella va a levantar en manos. No quedará sin una respuesta. Porque estás poniendo tu confianza en Él. Toma tus hijos, Espíritu Santo. Toma de la sangre, preciosa de Jesús. Y aplícanos en su corazón. Aplícanos en su corazón. Aplícanos en su corazón. En este lugar. Siento el poder. De tu margenza. De tu margenza. Siento el poder. En este lugar, en este lugar, siento el poder, siento el poder de tu majestad. Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi pueblo, sé que estás aquí. Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levantándome, Señor estás aquí, sanando mi pueblo, sé que estás aquí. Hay personas que en este momento necesitan ser quebrantadas en el nombre de Jesús, que sientan un deseo tremendo de ser liberados. Señor, solamente hay personas que les pido que salgan de su lugar, que deben de paso en adelante, que levanten sus manos a Dios. Son los hermosos que sientan esa necesidad tremendo, Señor. Toma, Señor, este es el momento de hablar de cada uno de ellos. Comienza a quebrantar su vida. Comienza a liberar este momento, Señor, mi vida, con el poder de tu preciosa sangre. Y haz luego, en este momento, nuevo el corazón. Mete tus manos, mete tus manos, mete tus manos, mete tus manos y arranca toda planta, Señor, que no ha sido planta por ti. Mira cuántos hoy están sufriendo por los oficios. Mira cuántos hoy están llevando las asataduras y las maldiciones de sus padres, de sus abuerdos. Mira cuántos, mira cuántos están trastornados en su vida sentimental, en su vida matrimonial, en su vida económica, con sus hijos, Señor. Necesita ahora quebranta todo lo que no ha sido plantado por ti. Y ahora, dale en este momento tu Espíritu Santo, que sean verdaderamente libres, libres en tu presencia, Señor. Ven, 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 ven. Ahora lo vas a hacer y creyendo, con mucha fe, siento la opción. Siento la unción En este lugar En este lugar Siento el poder Vamos, calla, calla, diga, diga Siento el poder De tu majestad De tu majestad Siento la unción Siento la unción En este lugar Siendo el poder De tu majestad Señor estás aquí Señor estás aquí Tú y el poder Señor estás aquí Te ha ganado Señor estás aquí Salgando mi cuerpo César aquí Señor estás aquí Tú y el poder Señor estás aquí Le va a dar a todo Señor estás aquí Salgando mi cuerpo Salgando mi cuerpo Salgando mi cuerpo César aquí Señor estás aquí Señor estás aquí Salgando mi cuerpo Salgando mi cuerpo César aquí Señor estás aquí Señor estás aquí, curia y egoí, Señor estás aquí, levanta todo, Señor estás aquí, salvando mi cuerpo, Señor estás aquí. Una última vez, pero con todas las fuerzas, vamos solos, Señor estás aquí, cubriéndome, Señor estás aquí, levanta todo, Señor estás aquí, salvando mi cuerpo, Señor estás aquí. Dale un fuerte aplauso, Señor, lo bendito sea.